Irati San José, 11 años, representan la Fundación Síndrome de Down y va vestida del Athletic. Hola, me llamo Irati San José, vivo en Bilbao Athletic Club, APA Athletic Club. Isabela Urrecoechea con pendientes de Swarovski y representando a todas las mujeres que sufren cáncer de mama. Enseñarla al resto de que, bueno, pues sigues estando ahí, ¿no? El navegante Unaiba Surco con la ONCE o los espectaculares diseños del bilbaíno Peyo Durán. Entre nosotros tenemos que ayudarnos, creo que es la clave del éxito para la actualidad, para tal y con la que está cayendo, ¿no? No son top models, sino personas normales. Este sábado tomarán la gran vía en el evento de moda más importante de los que se celebran en la ciudad. El objetivo es demostrar que el comercio bilbaíno sigue vivo. Queremos siempre que sea una pasarela diferenciada y diferente a lo que ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Las famosas pasarelas de las grandes celíbrites. Buscamos que proyectan en este caso el comercio de la ciudad y lo que ocurre en la ciudad con normalidad, ¿no? Y para demostrarlo, más de 60 comercios y 200 modelos bilbaínos lucirán las últimas propuestas para esta temporada. Es la cuarta edición de la pasarela urbana que organiza Birbau Centro. Tenemos muy buen comercio, entonces hay que sacarlo, hay que ponerle una pasarela en condiciones. Y fíjate, mejor marco que gran vía con Diputación. O sea, ahí lo estamos luciendo todo de maravilla. Ya está todo preparado. El sábado a las 12 y media, junto a Diputación, podrán disfrutar del desfile de niños y a las 8 del de adultos. Porque el evento se celebra, aunque el tiempo no acompañe. Espero que el sábado haga buen tiempo y podamos disfrutar. Y si no, a malas malas, siempre tendremos esta agora, como dijo Philip Star, ¿verdad? Esta agora de Bilbao. Cualquier sitio es bueno para demostrar que la igualdad y el comercio bilbaíno seguirán siendo tendencia. ¡Gracias!